Lanza campaña contra la explotación sexual comercial. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, lanzó la campaña Estrategia contra la Explotación Sexual Comercial en Quintana Roo en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. Informó que desde julio del 2023 se han abierto 119 investigaciones, se han detenido a 49 personas y rescatado a 315 víctimas en cateos realizados en el Estado. Noticieros Teleurban